Silencio... Cinco y acción. Hola, cariño. Hola, Lisa. ¿Ya estás aquí? Sí. ¿Qué tal has pasado la noche? Pues aquí, pendiente. ¿Qué tal tu pierna? Un poco mejor. Me encuentro un poco más aliviado, sí. Eso es, más aliviado. Jeff, querido, sigues espiando al vecino de enfrente. Pero, Lisa, se lleva aquí semanas sin hacer otra cosa que mirar por la ventana. Y te lo aseguro, ese hombre es un asesino. Oh, Jeff, ¿qué imaginación tienes, cariño? No lo creo. Ya sabes que soy... ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada, Jeff. Pero bueno... Pero que venís aquí, que se ha caído el jarrón de caramelo. Vamos a ver, yo no he tocado nada. Ha caído la foto ahí de una muchacha, se ha caído en lo harto y todo. Vale, venga. Vamos a... ¿Qué querés? Bueno. Se ha caído ahí. Digo, no me suena esta parte del guión. No me suena. Yo no se ha caído el cuadro, se ha caído el cuento. No me suena. ¿Verdad? Sí. Vale. De acuerdo. Vamos. Ay, lo que hay ahí. Maripaz. Vamos. Venga, cinco y aquí no... Hola, querido. Caramba, Lisa. ¿Qué tal has pasado la noche? Estás aquí un poco mejor que anoche. Parece que tengo la pierna un poco... un poco mejor. Veo que sigues espiando a ese vecino. Lisa, llevo aquí semanas sin hacer otra cosa que mirar por la ventana. Y te puedo asegurar que ese hombre es un asesino. ¿Qué imaginación tienes, Jeff? No lo creas. Ya sabes que soy muy observador y... Y estoy atento a todo lo que sucede a mi alrededor. Vaya. Veo que vuelves a tener gases. Si necesitas un poco de bicarbonato, está en la nevera. ¿Cómo tienes la tripita? Sueltas. Sueltas. Pues para eso lo mejor es... Un té bien... bien cargado. Un té... bien cargado. Madrita sea. Me gustaría saber el apellido... ...de ese tipo. Tú no lo sabrás por casualidad, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedes deletrearlo? ¿Ah? ¿Eh? ¿Y? ¿Cómo? Lo último no lo entiendo. No. Vaya. No. Debes ser extranjero, sin duda ninguna. Sí. 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 Espera. Sí. Sí. Bastardo. Hijo de Satanás. Bastardo. Lisa. No me gusta... Vaya. Vamos, Lisa. Ahora no es el momento, cariño. Este no es el momento. Pero de todas formas... Toma esto. Y te defiendes por si alguien te ataca. No me gustaría... ...que ocurriese nada extraño. Sí. Vaya. Sí. ¿Qué tal el golpecillo, Paco? Bien. ¿Te ha doliado? No. Qué pena, tío. Vale. Cuando me digas entro con la frase anterior, ¿vale? Venga. Cinco y acción. ¿Nunca te perdonarías que te pasase algo por mi culpa? Sí. ¡Ah! ¡Venga! Te noto un poco cargada del vientre. ¿Has echado algún erusto? ¿Y tú? Lo sé. Indiscreto. Caramba, Lisa. ¿Qué te has hecho? Da pena verte. Le tiene ganas. Lisa. Le tiramos la ventana. Lisa. Ahora va. Pero, 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 ¿qué haces, Lisa? Lisa, Lisa, ¿qué haces, cariño? Lisa, no, Lisa. Ahora. Lisa. Mira por la ventana. ¿Y ahora vas y los pillas? ¿Es coño? ¿Yo tengo que seguir muerto o no? Me doy ahora. Me doy ahora. A ver. Sí, vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.